Es la última y van hasta los zagueros uruguayos al área, es la última, levanta Valverde, se cerró demasiado la pelota, no salió el arquero, cubrió y se va a poder, hay penales señores, va a haber penales, 15 minutos clavados, vamos a los penales para ver quién es semifinalista de la Copa del Mundo, saca al Metacosta, va a pitar el árbitro, se terminó, los penales van a decir quién es semifinalista de la Copa del Mundo, los dos terminamos cansadísimos, Uruguay y Portugal, los goles todos en el partido, Sander Silva al minuto, Diego Goncalves, para el equipo portugués, con el 2 a 1 había empatado transitoriamente las acciones, para Uruguay bueno, y apareció de penal Pajarito Valverde para poner el definitivo, 2 a 2, los penales van a decir quién se mete en las semifinales de la Copa del Mundo, por Oriental, muy seguro, explícalo Carseñán, explícalo. ¿Cómo sale el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Caricia y Yaguarón? Un partido equilibrado, un partido que estuvo permanentemente con la balanza muy equilibrada, momentos en que presionó arriba, presionó alto, ganó la pelota y tuvo jugadas nuestra selección, momentos en que la capacidad para circular el balón de los portugués nos complicó y nos hizo replegar y nos hizo jugar muy cerca de nuestro arco y en definitiva la realidad de un partido que, muy equilibrado, se terminó en tablas. A pesar de la larga y ahora, así como estrenamos hoy en este campeonato mundial el cuarto cambio, vamos a estrenar a nivel general en el campeonato esta rara forma de rematar los penales, donde quien gane el sorteo elegirá si rematar primero o atajar primero y quien remate primero, luego dará la oportunidad al otro equipo de rematar dos veces consecutivas y así sucesivamente hasta completar la serie de cinco penales para cada uno. Veremos qué acontece, veremos qué ocurre, hay jugadores fatigados, pero los dos equipos obviamente tienen jugadores que también fueron recambio y que están en condiciones de tener más oxígeno, más fuerza y más potencia para rematar. Me imagino, me imagino, están cantados Amaral y Valverde. Después habrá que ver quiénes están mejor, Ardáis, otro de los que entró, Piña, no lo vimos rematar muchos penales en los entrenamientos. Puede ser Viera, veremos quiénes están mejor, pero Valverde y Amaral de cabeza a tirar un penal. Bueno, señoras, señores, se abrazan todos los jugadores y habla Coito. Y ahí parece decirle que la suerte ya está echada, que el resto lo echarán en el partido, que siempre dejan la camiseta azul de tanta transpiración, que estamos orgullosos otra vez de lo que ha sido la representación de esta sub-20. La historia marcará que los penales nos van a dejar en el Mundial o nos van a mandar a nuestro país. Pero tan solo será eso la anécdota. Ahora cumplieron una vez más los leones celestes, los gorriones nos han representado de la forma que nosotros esperamos. Hasta dejaron la última gota siempre. Y así será, con la frente en alto o con alegría, como se va a estar definiendo esta historia. Señoras, señores, hay penales en decisión. Vamos, Uruguay. Amigos, uruguayos en todo el Uruguay, en todo el interior y también en el exterior. Un poquito más de fuerza, un poquito más de fe. La ilusión sigue intacta. Estamos en los penales por la Copa del Mundo. Ya viste el nuevo Chévere Oritonic. 2017 más equipado y con la garantía de care para expando. Solo a 13.890 dólares. 22.92.33.44. Informa Supermatch. Ahora podéis apostar durante el partido. Será la octava definición por penales de una selección uruguaya sub-20. Los números, cuatro victorias y tres derrotas. Electro 5 esquinas, todo para jugar en un solo lugar. Amplia gama de líneas de calefacción. Electro 5 esquinas de expando. 22.92.47.80. Llegó Vitalcan con su exclusivo sistema Vital System, el alimento premium para tu mascota. Pedir un tube terrenario o en derival. 0.885.75. En la Rique Rulimanes encuentra toda la línea de Brageslug. Calidad y tecnología alemana al mejor precio en Brageslug. En la Rique Rulimanes donde todo ruida mejor siempre. Amaral fue y lo abrazó a Mele. Amaral fue y lo abrazó a Mele. Y se quedaron hablando cerquita nomás. Señoras, señores, se hizo un sorteo. Veremos quién arranca ejecutando. Si no me equivoco va a ser Uruguay. Porque el arquero portugués ya está en el área que sería la de la Colombia. Aunque el árbitro lo llama y le dice que es para el otro lado. Mirá vos. Se equivocó de arco. El arquero portugués. Se van al arco del Amsterdam para la definición por penales. Transmite Oriental en vivo. En directo desde Deijón en Corea del Sur. Donde solo transmite la 12. Hay penales amigos. Hay penales. Mele y Olivera abrazados también. Están todos arracimados en los jugadores cerca del círculo central. Veremos quién arranca pateando. Si va Clotruí va a reformar para en Barraca Central. Y encontrará todas las soluciones. Barraca Central. Emilio Arraña entre Valle Ordoñez y Centenario. Somos representantes de Pausot, Suzuki y Toyota. Sobrero 20. Sobrero respalda. Service integral. Sayago. Empieza ejecutando Portugal. Mele se va a acomodar en la silla eléctrica. Va a ir Mele al arco. Y arranca ejecutando Portugal. Va a ir el capitán Rubén Díaz. El capitán portugués. Pelado él. Derecho. Y grandote. Mele va a hablar algo con el árbitro asistente que está parado en la línea de gol. Ahora Mele se mueve. Y viene como sonciando decirle algo también al portugués. Como para tratar de sacarlo un poquito de sus casillas. Mele se le arrimó. Le habló algo al árbitro. Habló lo mismo también con el propio jugador. Que con la pelota en la mano todavía no le apoya en el punto fotíbico. Señoras, señores. Arranca la definición por penales. Vamos Uruguay. Estamos en los penales. La suerte está echada en la moneda en el aire. Veremos para dónde va. La taba está en juego ahora. Veremos qué irá. Está Mele moviéndose en la silla eléctrica. Arranca la tanda de penales. Le va a pegar el zaguero. Va a ir Rubén Díaz. Vamos Mele. Vamos Mele. Vamos Mele. Le va a pegar Rubén Díaz. Pito el árbitro. Va Díaz. Vamos Mele. Díaz tiró. Y se le fue por abajo a Mele. Gol de Portugal. Se le fue por abajo a Mele. Yo pensé que la sacaba. Se iba con un poquito más de decisión. La atajaba. Le pasó por abajo. Se salvó. Pero en el anco. Un piojo. Portugal. Pablo. Impresionante. No. La sacó de casualidad. Un vuelo muy alto. El de Mele. Creo que pensó por la carrera de Díaz que se la picaba. Me dio la impresión que pensó que la picaba. Insuperable tu casa permanente. 9.500 dólares pasiva. Mitad al contado y el resto financiado. Solo en City Containers. 22.94. 50.96. Ruta 6. Sauce. Señoras, señores. Va Valverde para Uruguay. Va el pajarito Valverde. 1 a 0. Arriba Portugal. Va a ir Valverde. Llega Pajarito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Uruguayo! La colgó del ángulo Valverde. Estamos 1 a 1. Y volvemos a ejecutar nosotros. Sí, señor. Así lo vimos entrenar a Pajarito Valverde. Pero buscando el ángulo izquierdo. El ángulo derecho del arquero. Ahora la tiró alta al izquierdo. Bueno, veremos quién viene a Uruguay. Porque nos toca ejecutar a nosotros. Nuevamente. ¿Quién viene? Va el Pumita Rodríguez. El Pumita Rodríguez para Uruguay. Productos envasados con secha dorada. Hace más fácil y rica sus comidas. Importa Regional Sur. 25-06-11-49. El equipo de fútbol al máximo. Confía en las unidades de Isamérica Rentacar. Paraguay. 10-40. Va a ir el Pumita Rodríguez. Manos en jarra. Para el botija de piedra blanca. Vamos Pumita. Va el Pumita. Tiró. Tiro. Gol. Gol, Uruguayo. Notablemente ejecutado abajo con sapiencia. Al palo izquierdo. El arquero de la derecha. Y ahora va Portugal, Pablo. Mucha clase el Pumita. Tranquilo. Sereno. Esperó el movimiento. Y acarició. Bárbaro. Notable Pumita. Lán para 20 personas. 4.575 pesos. En Balsay. Está todo rico. Avenida Artigas. 10-84. Pando. 9-92-23-88. González Conde. En maderas todo. Está acá. Carpintero. Decoradores. Y para vos también. Corumbe. 43-95. Teléfono. 22-15-03-78. Envíos a todo el país. Talot va a ejecutar. Será esta Santiago. Será esta Mele. Vamos Santi. Vamos. Va a ir Talot. Se paró frontal. Frontal a la pelota Dalot. Se mueve Santiago. Dale Mele. Dale Mele. Va a ir Dalot. Se movió ahora hacia la zurda. Es derecho. Talot tiró. Ol. Ol. Ol de Portugal. Estamos 2-2. Voló bien Mele. Pero no llegó. 2-2 el partido. Y ejecutan otra vez ellos. Otra vez. Muy bien tirado. Se perfiló como para la zurda. Y después se corrió para darle de derecha. Trató de engañarlo a Mele. Que igualmente eligió bien el rincón. Pero fue la pelota arriba. Es muy potente. McDonald's. Apoya el deporte. McDonald's. Junto a la sub-20. Apoyando al deporte. Pinchaste en ahorrar. Pinchaste en Tamizur. En Colonia. Supermercado. El Bético. Y el Bético Hogar. En San José. Y el Paseo Hogar. Va a ir el talento. Talentosísimo 10. Va a ir Shabazz, señores. El 10. Zurdo él. Mele se le paró. Firme adelante. Le habló algo. Shabazz demoró en acomodar la pelota. Va a ir Shabazz. El número 10. Vamos Mele. Vamos Mele. Vamos Mele. Llegó Shabazz. Gol. Gol. Se ponen ellos arriba. Y ahora ejecutamos nosotros. Dale Pablo. Ahora tiramos dos penales consecutivos nosotros. Efectividad absoluta. 100%. Muy bien rematados. Nuestros penales. Y también lo de los portugueses. 25 alumnos por grupo. Construcción de nuevos edificios. Partidas para mantenimiento de inicio. Salario igual a media canasta básica al ingreso. Finapé, Ceseu, Pinchete y Al. Intefinsa de la educación pública. Bueno, señoras, señores. El que va ahora es Canovio. Es Agustín Canovio. El que acomoda la pelota para Uruguay. Señoras, señores. Transmite la voce. Donde solo relata la voce. Va a ir Agustín Canovio. Derecho él. Demoró en acomodar la pelota. La puso donde quiso finalmente. Va a ir Canovio. Llega el 19. Canovio. Gol. Gol. Uruguayo. Gol, uruguayo. Señora, señores. Sí, señor. Canovio convirtió. Estamos iguales, Pablo. Sí, señor. Estamos iguales. Otra vez con mucha jerarquía. Esperando el movimiento del arquero. Bien por Canovio que jugó un buen partido. Y ahora remata muy bien el penal. Veremos quién ejecuta ahora en Uruguay. Va a ir Ardaiz. El pajarito Ardaiz. Va a ir Ardaiz que ingresó para suplantar a Echapacase. El correr de los minutos del partido. Va a ir Ardaiz. Acomoda la pelota. Zurdo Ardaiz. Va a ir Ardaiz, señores. Se paró con las manos en gerra. Sobre la cintura. Va a ir Ardaiz, señora, señores. Trámite la voce. Ardaiz tiró. La colgó. La colgó del ángulo. Y todos vamos contigo, Santiago. Todos vamos contigo, Mele. Esta es Santiago. Les juro a Dios que es esta. Ay, papá. Cuando la vi agarrar para arriba la pelota, eh. Cuando la vi agarrar para arriba. Qué bien que le pegó Ardaiz. Zurdo a la derecha. No hizo la lógica. El arquero adivinó el movimiento. Pero iba al rincón. Imposible. Bueno, señoras, señores. Es esta, Santiago. Toda la guada está detrás tuyo. Le va a pegar Jenson. Todo el barrio quiere volar contigo. Mele. Va a ir el 20. Va a ir Jenson. Está todo el Uruguay en tus manos, Santiago. Todo el Uruguay en tus manos, Santiago. Como mulera en Sudáfrica, Santiago. Le va a pegar Jenson. Vamos, Mele. Vamos, Mele. Va a ir Jenson. Corta carrera. Vamos, Santi. Se muere Jenson. Va Jenson. Gol. Gol, Portugal. Arriba Portugal, señores. Y tiran de nuevo ellos. Ese jugador hace tiempo aprovechó para ir a buscar una Pilsen. Bien fría en la heladera. Pilsen. Alma de amigos. 4 a 4. Vamos, señores, señores. 4 a 4 los penales. Veremos quién viene. El 6. Viene numerado con el 6 en el equipo de Portugal. Pepe. Va a ir Pepe. El 6 portugués. El 6 portugués. 4 a 4. Vamos, Santiago. Vamos, Mele. Va a ir Pepe. Debe hecho él. Acomodó la pelota. El árbitro habló algo con él. Santiago toca el palo. Toca el horizontal. Y quiere agigantarse. Santiago es en las manos del Uruguay. Le va a pegar Pepe. Llegó Pepe. Mele. 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 Y voló, y voló, y Mele voló. Y con Mele volamos todos. Mele. Impresionante Mele. Tapó Mele. Bien querido. Bien botija. Mele. Tapó el que tenía que patear. Notable. Mele. Tapó el que había que tapar. Bien por Mele. Arriba Pablo. Y nos queda uno. Y si lo hacemos, ganamos. Y si lo hacemos, nos metemos en la semifinal. Y si va adentro esta pelota, estamos en el cuadro de honor de la Copa del Mundo. Y va Amaral. Ponele la firma, Rodrigo. Ponele la firma que hoy, con dolor y todo, lo que hizo, lo hizo muy bien. Lo que hiciste, lo hiciste muy bien. Ponele la firma. Va, Rodrigo, Amaral. Amaral, señores. Si convierte Rodrigo, somos semifinalistas. Amaral. Amaral arriba del horizontal. Amaral arriba del horizontal. Amaral la sacó del estadio, Amaral. Como en Nueva Zelanda. Erró el penal, Rodrigo Amaral. Uno y uno ahora, amigos oyentes de Oriental. Uno a uno. No tiene consuelo, Amaral. Le pegó muy potente. La sacó del estadio. ¡Dale, Pablo! Y ahora rematamos nosotros. Le dio con todas las fuerzas, cuerpo echado muy para atrás. Le pegó con mucha potencia, con el tobillo del dolor. Revive Portugal. Pero ahora, en la misma característica de la ejecución, rematamos nosotros. Y siempre en ellos, hay que meterla. Vamos, Viña, vamos, Matías. Va a ir Viña. Amaral no encuentra consuelo aún. Va a ir Matías, Viña, señores. Transmite Oriental. El árbitro le dice algo a Viña. Zurdo Matías. Las manos enjarra para él. El arquero se mueve. Parece achicarse el arco cada vez que pasan los penales. Por la Copa del Mundo. Va a ir Viña. De zurda. Llegó Matías. Palo, palo. Palo horizontal. Y ahora, toda la suerte está echada. En las manos de Mele. Porque si no, nos volvemos a Montevideo. Tiraron los dos consecutivos de Uruguay. Amaral primero arriba. Viña rompió el horizontal. Y ahora Portugal a un gol de la clasificación. Tiene en sus pies el hombre portugués. Tiene en sus pies el hombre portugués. La entrada en las semifinales. Mele tiene en sus guantes el milagro. Bueno, señores. Más que nunca. Tenemos que apuntar a las manos de Mele. Porque esta sí que es la última. No tenemos segunda opción después. Si Mele no tapa. Nos despedimos de la ilusión mundialista. Es el último penal, señores. Vamos, Mele. Le va a pegar el número 16. A ver quién es el 16. De este equipo. Allá va a ir a tirar el 18. Gracias, Pablo. Va a ir José Gómez. Va a ir Gómez. Vamos, Santiago. Va a ir Gómez. Llega Gómez. ¡Mele! ¡Mele nomás! ¡Mele viejo y peludo! ¡Mele nomás! ¡Voló Mele! ¡Mele! ¡El país está en tus manos! ¡En tu espalda tenés el escudo! ¡Mele querido! ¡La sacó notable Mele! ¡Otra vez estamos en partido! ¡Mele! ¡Gracias Mele! ¡Dale Pablo! ¡Mele tapando y Mele tapando todo! ¡Tapando el arco! ¡Tapando la pelota! ¡Tapando el hierro! ¡De los compañeros que le pegaron duro, fuerte! ¡Uno afuera! ¡Otro abollando el horizontal! ¡Mele! ¡Mele! ¡Mele atajó dos y ahora se invierte! ¡Primero tira Portugal y después nosotros cerramos! ¡Que atajarás otro Santiago! ¡Portugal quiere sacar ventaja ahora! ¡Va a ir el 9! ¡Va a ir André Ribeiro! ¡El 9 va! ¡Vamos Santi! ¡Va a ir Ribeiro! ¡Llega Ribeiro! ¡Mele! ¡Mele! ¡De nuevo Mele! ¡Mele! ¡Gigante! ¡Mele! ¡Fundamental! ¡Mele soberbió! ¡Voló Mele! ¡Y volaron todos! ¡Hasta los padres en la tribuna! ¡Voló Carrián! ¡Voló Muñoz! ¡Voló Nepo! ¡Les juro que casi vuelo yo! ¡Mele! ¡Contuvo el penal! ¡Vamos Pablo que estamos más cerca! ¡Qué emocionante! ¡Mele! ¡El día que sacaron el invicto del arco! ¡El día que recibió los dos goles! ¡Que lo había recibido en todo el campeonato! ¡Ahora dice! ¡Toma tres penales atajados! ¡Tres penales atajados de siete! ¡Y tenemos otra vez! ¡La definición de la llave! ¡Señores! ¡Si es este somos semifinalistas! ¡Va bueno! ¡Va a ir el Santi bueno! ¡Es esto y puede ser la historia! ¡La gloria más cerca! ¡Bueno! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Bueno! ¡La colgó! ¡La colgó! ¡Bueno! ¡Y Uruguay es semifinalista de la Copa del Mundo! ¡Uruguay es de los cuatro mejores! ¡La historia sigue intacta! ¡La historia no se mancha! ¡Sigue intacta! ¡Otra vez! ¡Le mostramos al mundo entero! ¡Esa garra charuba urrúa que parió el río de la plata! ¡Que envolvió el pabellón nacional! ¡Este estirpe de crack! ¡Que solo en los potreros! ¡Que solo en los campitos de Montevideo! ¡Esa sangre que solo forja nuestro hermoso Uruguay! ¡Le muestra al mundo entero! ¡Que siendo tan chiquitos y tan poquitos! ¡Podemos ser tan grandes! ¡Podemos estar tan llenos de historia! ¡Con tanta sapiencia buena! ¡La colgó del ángulo! ¡Para que se emocionen los uruguayos acá! ¡Para que se medice la piel! ¡Para que se queden afónicos como yo! ¡En Uruguay! ¡Amaneciendo con sonrisa! ¡Respiramos fútbol! ¡Respiramos alegría! ¡Y otra vez! ¡Los gorriones celestes! ¡Abrieron sus alas! ¡Le muestran al mundo entero que acá! ¡Con mucho huevo! ¡Con mucho huevo! ¡Cuando fue muy complicado en el partido! ¡Cuando los penales subimos al borde del abismo! ¡Logramos la clasificación a la semifinal! ¡Sí señor! ¡Otra vez estamos entre los cuatro mejores! ¡La historia intacta! ¡La camiseta uruguaya otra vez definirá un mundial! ¡No se manchará nunca! ¡La rica historia del fútbol oriental! ¡No se puede manchar así nomás! ¡El temperamento no se cambia! ¡La garra! ¡La entrega! ¡El corazón! ¡Con mucho corazón! ¡Otra vez somos semifinalistas! ¡De la Copa del Mundo! ¡Bueno la colgó del ángulo! ¡Pero Mele tapó tres consecutivos! ¡Mele fuiste héroe! ¡Ele fuiste gigante! ¡Te ganaste mi emoción! ¡Te ganaste mis lágrimas! ¡Te paso el abrazo de tres millones Mele! ¡Quiero transferirte la alegría de todo el país! ¡Gano Uruguay por penales! ¡Estamos entre los cuatro mejores Pablo! En una instancia de esas que no nos ha sido generalmente favorable Mele mostró temple, mostró tranquilidad, mostró coraje, mostró toda la entrega, mostró que se puede también en esto, en un estreno de penales raros, rematados, alternados, le tocó atajar tres. Y dos de ellos en forma consecutiva porque remataron dos veces los portugueses. En este estreno raro, Mele se transforma en el héroe de la tarde, noche. Mele se transforma en el gran artífice de un triunfo fantástico. Fantástico porque íbamos perdiendo el partido 1 a 0 y lo levantamos, porque lo íbamos perdiendo 2 a 1 y lo levantamos, porque tuvimos la resolución del último penal y no pudimos, porque después nos pasaron otra vez a rematar ellos con la ventaja. Y Mele una vez, y Mele otra vez, y Mele otra vez lo dejaron a Santiago Bueno como estuvo Amaral tres penales atrás, con la pelota en su pie para decir Uruguay avanza, y Uruguay avanza, y Uruguay se mete entre los cuatro mejores, y Uruguay festeja, y Uruguay se emociona. Y Santiago Mele, Santiago Mele hoy se quedó con dos cuantos dedos del guante de oro de esta Copa del Mundo. Señoras, señores, están todos los uruguayos en la parte más baja de la América, tratando de abrazarse con los jugadores, tratando de tocarlos un poquito, porque saben que el sueño sigue intacto. Se abrazan todos, suplentes y titulares, es un muro humano, que transformado en alegría aquí en Coria del Sur, nos llena de emoción también, de orgullo y de mucha alegría. Señoras, señores, Uruguay por penales, se mete en las semifinales, jugará con Venezuela, y ahí estará Oriental, Oriental, donde solo relata Oriental, donde solo transmite la 12, donde la voz del Uruguay, como marca la historia, siempre es la radio del fútbol, la más potente, la histórica, con la camiseta bien puesta, Oriental, aquí mismo en Dejón, aquí mismo en este estadio mundialista, el jueves, nos vamos a jugar otra vez, el pasaje a la final de una Copa del Mundo, llegaremos sumamente cansados, es cierto, pero que nos quiten lo bailado, que nos quiten lo bailado, otra vez el mundo va a hablar de nosotros, la estirpe, la clase, la jerarquía, todo, el temperamento, todo sigue intacto, podrán pasar las generaciones, los años, pasará el tiempo, pero la camiseta uruguaya, la estirpe de crack, que se mueve en los campitos, en los potreros de mi país, no se termina nunca Pablo, sigue intacta, y el mundo se seguirá preguntando, ¿Cómo hacemos con esto? Porque somos tan poquitos, y seguimos matando tantos gigantes. Y así se da historia, y así la seguiremos escribiendo, el mundial, con la celeste, se juega hasta el final, porque este grupo de muchachos, tuvo que realmente matar, sufrir, convivir con contingencias realmente muy complicadas, hay que tener en cuenta, ahora, ahora, no antes, para que se expusa, ahora, después del triunfo, reiterar que en el primer partido de la Copa, en plantel de 21 jugadores, con 3 porteros, perdimos a Waller para todo el torneo. En ese mismo partido, terminó con el guise del tobillo amaral, que recién le permitió volver hoy. Una fecha después, tuvimos problemas también, y empezaron a aparecer las amarillas, y en el partido pasado no estuvo Benavides, y en este estuvo Benavides, pero no estuvo Bentancur, y en el partido pasado, el golpe en el ojo de Sarachi, y una contingencia complicada, atrás de la otra, el banco que quedaba corto, un partido donde no hizo los cambios, situaciones que se fueron sumando, y que fueron superando. Y hoy, hoy, el esfuerzo de Amaral, santo con dolor, porque lo vemos todo el día caminar con dolor, y hoy, otra vez, entró a jugar un cuarto de hora, y se comió el alargue, y después remató el penal, y lo quiso asegurar, matándolo al arquero, poniéndole a la pelota todo el dolor de su tobillo. No le salió bien, sí, no le salió bien, pero el homenaje también, para un Rodrigo Amaral, que convive con el dolor, hace una semana y media, y hoy entregó 45 minutos de su juego, con algunos toques de distinción, realmente fantásticos, por encima del penal, que por querer asegurarlo, remató, y puso en órbita por arriba del horizontal. Señoras, señores, amigos, estamos entre los mejores cuatro, yo la verdad estoy exhausto, lo voy a dejar a Muñoz, que en la zona mixta se maneje como pueda, lo voy a abandonar en la jornada de hoy, porque ya no me puedo mover, creo que volé con Mele, en ese último penal. Matías, vos me decís, si ya está Jorge en la zona mixta, Uruguay nomás, estamos otra vez entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo, eso no es poca cosa, eh. Sigamos alimentando los sueños, de esta forma, como nos enseñó el maestro, como sigue su rumbo coito, como seguimos todos, en la mano del maestro Oscar Washington Tavares. Señoras, señores, por penales, estamos en semifinales, arriba Polaco. Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Por sexta vez en la historia, Uruguay semifinalista de un Mundial Sub-20, fue en el 77, en el 79, en el 97, en el 99, en el 2013, y en este 2017, otra vez Uruguay semifinalista de un Mundial Sub-20, jugará el jueves a las 5 de la mañana, ahí mismo, en ese estadio, enfrentando a Venezuela.